Aquí tengo a mi tía Esther, aquí estoy en la casa de ella este día, gracias a Dios que me ha permitido verla y también tengo a mi tía Lupe, una tía muy querida por todos nosotros, muy amable, ya mi tía Carmen no existe pero aquí están ellas como una reliquia y aquí también está mi mía, aquí está ella, mi tío Alminio, Guillén aquí andamos este día, este día martes, visitando a la familia ¿Qué quiere decir a los de Tijuana, tía, a su familia allá? Ay Dios, un gran cariño, un gran amor, un gran amor que deseamos que vivan muchos años, mi estimada familia Que bueno Parte mío, deseo que vivan muchos años A sus nietas Mis nietos, que Dios los ayude, que se crezcan bien, que sean humildes, sean amistosos con sus padres Que lo adoren sus padres toda la vida, porque no vamos a, no somos eternos Qué bueno tía Sí Entonces, mi tía Guadalupe, ¿qué quiero mandar a decir a Flor de María, a Estela? Ya les mando bastantes saludes y que se cuiden y saludes a mis sobrinos, los chiquitos y los grandes también Y que Dios, los Diositos, que los bendiga Qué bueno Que los cuide, porque solamente Dios y nuestro Señor nos está en el lado Sí, muy bien tía, pues este saludo se va hasta Tijuana Gracias Y hasta Estados Unidos lo van a ver también porque lo voy a subir al Face Saludes a la Estela Para que lo vean allá en Estados Unidos Un saludo para Tijuana Este, de mí un saludo para Tijuana Muy bien, muy bien Es un recuerdazo este día Que Dios los ampare Qué bueno Que Diosito esté contra ellos Y que vivan muchos años los hermanos de allá Muy bien Muchos años, es lo que le pedimos a Dios Qué bueno Somos hermanos Pero para Dios no hay nada imposible Así es Él es el único poderoso que hay en la tierra y en el cielo Qué bueno pues Aquí están mis Aquí están mis tías Y agradezco a Dios la dicha que me da de ver a mis tías Qué bueno, es una bendición Es una bendición Yo lo veo como una bendición de haber llegado a la casa de mis tías Hasta luego Hasta pronto Adiós Que Dios los bendiga